Un atractivo turístico de Buenos Aires son los salones de tango, pero la pandemia dejó gravemente herida a esta industria. Previo a la crisis sanitaria, estos recintos tenían una buena afluencia de público y ahora, con la relajación de las medidas, se esperaba retomar dicha concurrencia, pero la disminución del turismo ha hecho que la recuperación no sea la esperada. Las casas de tango se encuentran trabajando a la mitad de la ocupación normal para esta época, al estar ocupadas en un 10 a 20% del total, cuando tendrían que estar trabajando al 40%, según indicó el encargado de la subcomisión de casas de tango de la Cámara de Cafés y Bares, Claudio Campos, quien afirma además que el turista que ha retornado a Argentina no es el consumidor habitual de tango. Campos explicó que las casas dedicadas a este baile no han cerrado ni han ajustado los artistas en escena ni los elencos de músicos y bailarines, sino que sobreviven por mucha voluntad de trabajo, con los ahorros personales y por las expectativas de que cuando empiece la temporada favorable a partir de octubre, las cosas verdaderamente cambien. Para adaptarse a los nuevos tiempos, ofrecen el mismo espectáculo pero menos días. Abren solo los fines de semana, cierran los lunes en temporada baja o solo abren en función de la cantidad de reservas. A estos problemas se le suma la difícil situación económica que atraviesa Argentina, que también disminuye los consumidores locales de este servicio. Las personas se han volcado más hacia las milongas callejeras y los salones se quedan vacíos.